¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, teacher? Sí. Good evening, teacher. Hello. Welcome back to your English class. How are you today? I'm fine. I'm glad to heard it. How was everything? How was your day? How was your day? Not bad. Not bad? Good. Excellent. That was hot? I know. Yes. Okay. I know. Okay. Okay. Good to see you again. How do you feel today? Tired? Very tired. Very tired, I know. Today is Friday. Yay. Yeah. Tomorrow we are going to rest or no. Estudiar para estancar, pero también es bueno para estudiar. En vez de estar en una maca allá en la playa, no, con la teacher en clase. Sí, para la playa iba, cuando me acordé que iba a tener clase, me regreso. ¿Ah? Para la playa iba, pero me acordé que iba a tener clase, me regreso. Ah, wow. Thank you so much. He retirado el ranch y todo. No, yo sé. Responsable. Claro, ante toda la responsabilidad me vas. Sí. Siempre. Eso. Teacher. Mande. Que buena pregunta. Fíjese que ahora me mandaron un mensaje de allá de, 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 de la plataforma y me dicen de que este día que estaba el, 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 el diploma del, del curso número uno. Ajá. El detalle de que allí dice que solo tengo hoy y mañana. Ajá. Para irlo a recoger. Ajá. Pero me encuentro yo que, 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 que el documento dice que teníamos del día lunes hasta el día sábado. Ajá. Pero ahora me lo enviaron. En serio. Y el día, o sea, ajá, y ya para mañana yo pedir permiso para el día de mañana y ir a traerlo no puedo. Dicen que solo tengo ahora y mañana ya para ir a traer y hoy me lo enviaron a las dos de la tarde. Tícher, a mí también me lo enviaron ahora y yo soy de San Vicente y no creo que pueda ir mañana. Y dicen que hasta mañana también tengo para ir. Me sumo a ello, Tícher. Yo laboro el día sábado en presencial y realmente tengo que pedir anticipación con tres días. Sí. Entonces me vuelvo bastante difícil, aunque esté pronunciado hasta la tarde, pero igual yo no alcanzo a llegar. No sé qué se podría hacer. Y sí, fuera de tiempo, nos avisaron hasta hoy un poquito tarde. Por lo menos a mí me cayó como a las tres y media el mensajito. Y para movilizar y pedir las autorizaciones, sí, realmente la institución es seria, pero no podemos aprovecharnos de esta situación. No estoy muy enterada de eso, déjenme preguntar. Mandaron otro mensaje. Mandaron otro mensaje. ¿Qué mensaje decía? ¿Qué decía el mensaje? No sé si sería la otra entrega de diplomas que está para la otra semana. Sí, para la otra semana también se puede ir. A mí me cayó uno para mañana y el siguiente, el segundo diploma para la otra semana. No sé si se podrá recoger de una sola vez. Lo que pueden hacer es, perdón que los interrumpí, es escribir en el chat ahí general, ahí escriban. Ahí se va a dar cuenta la coordinadora, ¿verdad? Para ver qué solución les da. Yo escribí, Ticha, pero me dejaron en visto y me mandaron siempre el mismo mensaje de que tenía del 12 al 17 y después del 19 al 24 de abril. Es que es mejor que llamen directamente. Porque incluso yo les pregunté qué tipo de ruta de bus lo puede llevar a uno hasta ahí, ¿verdad? Porque como, pues sí, uno, yo soy de San Vicente y para ir ahí se necesita conocer la zona, ¿verdad? Pero no me contestaron. Dejen, Amande. Yo creo que sí hay más tiempo porque igual yo recibí ese mensaje y como ya, como dicen los compañeros, no tenemos tiempo porque ya es mañana último día. Y yo escribí que por la distancia, porque soy de Oriente y pues no lo había planeado para mañana. Entonces me respondieron que podía del 19 al 24. Ah, bueno. Entonces no sé si aplica para todo. Me imagino. Si no, en el grupo general escriban eso. Ok. Ajá. Para que queden ya así como más pendientes de eso. De acuerdo, teacher, porque yo hice a consulta técnica también y no me respondieron, ni siquiera vieron mi mensaje y lo hice dentro de la jornada laboral. Entonces, igual, ¿verdad? Tal vez accionando en el chat general responden. Sí, si no, ya lo van a ver por una segunda vez, ¿verdad? Así que mejor hagan eso para ver qué les dicen, bro. Buenas tardes. Tengo un segundo, teacher. Ok, Miguel. Thank you. Ok, so we're going to start with the class. Today is Friday, April 16, 2021. The topic for today is the simple past, regular and irregular verbs. Yes. Ok. Thank you for the hunger that you sent already. Thank you for that. I was reading and I was looked about the hunger that you did. Thank you for that. I don't know if you're looking for the information about the topic. No. No sé si investigaron un poco sobre el tema que vamos a ver ahora. No, yes, no, yes, no. Ok. Yes. Yes. Ok. Thank you. Ok. The agenda for today is Gary's review the topic, simple past, regular and irregular verbs. We're going to practice and do some practice and also you should practice in the platform. Thank you, everybody. I see that I see that you practice in the platform. Thank you for that. And you should continue doing, right? I don't know if you're looking for the short story. I don't know if you did about the short story. No sé si vieron o buscaron una pequeña historia. No? Not yet? Todavía no? Yes. Not yet, Miss. Ok. ¿La hizo, Liborio? Sí, pero sobre mi persona, verdad? Una chiquitita. Ah, perfecto. Así vamos a empezar, verdad? Vamos a hacer así como un lapso de tiempo. Después de ciertas explicaciones y después de que ya hayan entendido bien los temas gramaticales, podemos hacer un tiempo así como para que ustedes me digan, mire, yo leí de esto, de este cuento, pero en inglés. Ok? After that, we have the general objective. Students will be able to learn and practice the simple past, regular and irregular verbs. Ok? But before we continue with the topic that we are going to study today, I will stop the talking right now. And you are going to talk right now. So tell me, what do you remember about yesterday class? Uh-huh. Directions. Ok. We are talking about directions. What else? Preposition of place. Ah, ok. We were discussing about the prepositions. Ok, good, excellent, perfect. Ok, what else? We were reading something about New York, I guess. Do you remember about that? Yes or no? Ajá. Wow, ok, Carlos Menéndez. Está lloviendo, dice. ¿De dónde es usted? Qué rico. Vamos a dormir con lluvia. Ojalá llueva por acá. Ah, Santa Ana. Ok, good. Thank you, thank you. Ok, thank you, Carlos. So, ok, so we're discussing about, yes, right, the prepositions. Yes. We were discussing about the address. Yes, you did some examples yesterday, how you are going to get to some places. And also, you sent me, sent me that information about locations, right? So, that is the draw that you did. And also, this is the short, how am I going to say it? Short information about these four places that we were discussing yesterday, right? And also, we were answering this information. Yes? And also, we were discussing about the things that we hate and also the things that we love to do. Yes? And also, we were reading this information about Jennifer, that she was tired. And also, they're going to, or we're going to have to do an exam. Yes? What else do you remember about this short conversation? ¿Qué más se recuerdan de esta pequeña conversación? Uh-huh. Rosember, what do you remember? Rosember. 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 Okay, what do you remember about this short conversation? Yo solo me acuerdo que la leyeron. ¿Y de qué hablaba? Ah, del chamaco que me escurrió. Ay, ajá, porque, ¿qué iba a pasar? Iba a reprobar. Ah, iban a hacer un examen. Ah, ok. No estudió y estaba. Yo seguí este, estudió y y él no estudió. Yo guarde. Puchica. Bueno. Es que no hay colegas como yo. Nah, pero saben. Eso es lo bueno. Ya, sí. Que no, que no estudian, pero saben. Y eso es lo bueno. Yes? Ok. No, pero yo no, no estudio, o sea, no hago, a veces las tareas, no es porque no quieras, sino que llegando vengo ahorita en mi trabajo. ¿Qué? Híjole, ya me imagino. Sí, me toca. Sí, sí. Toca pesado, teacher. Me imagino. Vaya. Este, cuando les toca, sí. Los fines de semana. Ah, ok. Los fines de semana, entonces, les voy a dejar tarea. Mentira. Mentira. Ok. Los fines de semana, para descansar, teacher. Yeah, I know. Y leer, y estudiar, y hacer ejercicio, y limpiar la casa. Clean the house. Ajá, you should to clean the house. So, you should to do it. Game the play. Yes. Ok. So, excellent. So, I will stop to sharing right now my short presentation, and I will pass the attendance. This is the first time. So, please tell me here I am, ok, or something that I should, that I will know that you are here. Ok. I will start right now, in a second. Ok. So, Adriana Guadalupe. Here I am, teacher. Ok. Thank you. Jesus Antonio. Here I am, teacher. Thank you. Jocelyn Graciela. Jorge Alexis. Present teacher. Thank you. Jose Ismael. Jocelyn Maday. I'm here. Thank you. Juan Carlos Mendes. Menendez, sorry. Juan Fernando Díaz. Present teacher. Thank you. Juan Fernando Díaz. Carla Marisela. Present teacher. Thank you. Tarla Paola. I'm here. Thank you. Catherine Abigail. Catherine Giselle. Present teacher. Thank you. Kenya Yamilet. Present teacher. Thank you. Kenny Yamilet. Liborio Adiel. Present teacher. Thank you. Lorena Yamilet. Present. Thank you. Mario Adolfo. Present teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present. Thank you. Miguel Alexander. Ah, tiene problemas con el micrófono. Miguel Ángel. Present. Thank you. Natalia Inés. Nelson Javier. Thank you. Norma Enríquez. Present teacher. Thank you. Oscar Salvador. Raquel Beatriz. Ok. Quiero ver en quién estaba. Raquel Beatriz. Gracias. Gracias. Rodolfo López. Rodolfo López. Present. Thank you. Rosenberg. 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 Ay, ay, ay. Rosenberg. Ya. Saplana. Me voy a poner. Rosemary Janet. Mi semana. Roxana Melisa. Present teacher. Thank you. Stephanie Lisset. Present. Thank you. Ok. That was the first time. So we're going to continue. Jose Ismael, teacher. Perdón. Ah, permítame. Jose Ismael. Juan Carlos. Jose Ismael. Perdón. Que tenía problemas con la conexión. Jose Ismael. José Ismael. Ok. Jose Ismael. Perfecto. Y dio un mensajito ahí. Ok. Thank you. Thank you, you. Ok. Juan Carlos Menéndez. Juan Carlos Menéndez. Tiene problemas con el micrófono. Juan Carlos Menéndez. Uy. Ok. Ok. This is the first time. Ok. So I will continue with my short presentation. Just give me a second. Give me a second. Ok. Ok. So I will share my short presentation. Sorry. Ok. So the topic for today is Ok. So the simple past. Statement with regular verbs. Right. Yes. Ok. So we have here these verbs but today we are going to work with them but in past. Yes. So we are going to do this activity. I don't know if you watched the video in the platform. Yes. Yes. Ok. Sorry. Ok. So we have here some examples about the verbs. Yes. And also we have different forms how we are going to pronounce them. Yes. Before we start with this information and I know you already already did in the platform so but we are going to explain that before we did we do it. Ok. So the simple past continue reading someone Alguien que me lea esta información Me. Thank you. Me? Yes. The simple past is a verb tense that it used to talk about things that happened or existed before now shows that you are talking about something that has already happened emphasizes that the action is finished. Imagine someone asks what your brother Jason did while he was in town last weekend. Ok. Example? Yes. Jason entered a hula hoop contest. Ok. He won the silver medal. Ok. Thank you a lot Jocelyn. Ok. So that is that means about the simple past right? So it's something that already happened in the past like two minutes ago or yesterday or last week. Yes. So it's something that happened in Ok. Thank you. That's the things that we are going to use the past to say the things that already happened. Ok. So we have this and other information that is going to very hot helpful for us. Ok. So we have how we are going to formulate the simple past. Yes. For regular birds add ed to the root form of the bird. Root is the base form also. Yes. Or just d. I wanted to say like this. Ok. Just add d if the root form already ends in an e. Yes. Ok. So we have play. How we are going to pronounce this and first we are going to see the rule about how we are going to do it and pronounce it in a good way. Yes. So we have here this information. later on. Ok. So we have play. Play. Type. Type. Listen. Listen. Pushed. Push. Sorry. Push. Push. Pushed. Loved. Loved. Ok. foolished his medal. The other winners foolished their medals too. Ok. This is the first part of how we are going to do or formed the simple past. We are going to change some verbs that we are going to add or add another information. In this case we are going to add ed or just d. Ok. So if you can notice about these verbs in this case in the last one we just add the end the d sorry the d at the end. Yes. So we are going to do it step by step. So before I am saying another thing I will show you about this. Yes. Let me check these things. Ok. So we have here how we are going to do it but in the simple past but in negative way. yes. And this one is affirmative. Yes. This is affirmative. We are going to write over here something like this. Affirmative. Ok. This is affirmative. This is negative. And then we are going to do the question. Ok. So who wants to read this one? I need a volunteer. How to make the simple past negative. The simple past negative verbs negative and it's the same form both regular and irregular verbs. The formula is did in this case we are going to use did but it's going to be the auxiliary for the simple past. Yes. We are talking about the simple past. Don't forget that. Yes. Simple past but in this case we are talking about the negative. Yes. And we are going to use the auxiliary did. Yes. not plus the root form of verb. This is the meaning like base. Yes. Base form of verb. You can also use the contraction. Yes. We are going to do didn't instead of did not. Yes. Okay. In this case we're going to say Jason did not brag too much about his hula hoop skills. Yes. Jason girlfriend didn't see the contents. Okay. Bragg is the verb. Yes. And did not did is the auxiliary and we're going to add the not to do the sentences and negative. Okay. So this is the form number two because on the first one that was for affirmative and now we're talking about the negative. Yes. Okay. I don't know if you understand a little bit. No sé si están comprendiendo. Yes. I got it. 100% o 300% 500% Ustedes me dicen. Y si de otros ejemplos me dicen. Okay. Okay. a second. Okay. Sería. Tienen el listado de de verbos. Yes. Okay. Okay. I did not uy I did not um my homework. Yes. No hice mi tarea. I didn't do sorry I didn't do I didn't do my homework. Yes. We have the personal pronounce the auxiliary this this is the did auxiliary did because we're talking about the past we're going to add the not because it's negative and this one is the verb. Yes. Yes. I did not do my homework and this one is a compliment. Yes. Let me check. Yes. Here we have some more some other examples. Yes. He didn't like the movie. Yes. Another one. He didn't play soccer yesterday. Yes. He no football. Yeah. Yes. I don't know if you understand. Yes. Una pregunta. Did no es lo mismo que do en pasado. Cómo no? Es el auxiliar do en pasado, pero en este caso solo lo vamos a utilizar en el simple pasado. Perdón. sí. Sí. Se puede usar entonces después de did do no es necesario o no o simplemente se puede dejar solo did no este es el auxiliar sí este es el auxiliar que me está diciendo que hizo algo ayer si no le ponemos el verbo aquí I did not my homework o sea no tenemos el verbo sino que solo un auxiliar entonces tenemos que agregarle el verbo porque si no no estamos o sea no estamos diciendo nada con respecto a la actividad ¿sí? Quiere decir que si no puede me do es como que diga yo no mi tarea yo no mi tarea yo no mi tarea ok gracias ok y qué es lo que dice la regla que vamos a ocupar el verbo en su forma base yes no sé si me va comprendiendo veamos otro ejemplo ya vamos a hacer afirmativos también ok marisol didn't not did not sorry did not cook in the afternoon yes marisol no cocinó en la tarde ya estábamos como a las nueve de la noche o puede decirse para que lo entiendan mejor yesterday yes marisol didn't not cook uy usted dígame teache mire ahí le dejó palabras ok marisol didn't not cook yesterday no sé si me va comprendiendo yes ok veamos ya me comprendió afirmativas no sé si me ha comprendido las afirmativas y ahí son love is girl girl uy girlfriend a lot no amó a su a su ya a su novia mucho ah pero como que haya cortado ah pues no 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 ese ejemplo no no ok jason que le ponemos jason mande o sea que eh cuando estemos sufriendo oraciones eh en pasados en cuando son oraciones afirmativas es que va a cambiar lo que es la la estructura y la condición del verbo pero en sorry ya no la escuché se le fuera señal teacher ay ya no ya no le escuché que me estaba diciendo si no me equivoco me estaba diciendo que cuando hacemos la negativa le agregamos el auxiliar did y not si para la afirmativa es donde vamos a jugar con lo de los ok continue que no la escuché eh que que conocemos construyendo oraciones eh en pasado las oraciones afirmativas son las únicas que va a cambiar el verbo en su forma de escritura y pronunciación pero cuando estamos haciendo oraciones en pasado negativas lo va a llevar el verbo en su forma base correcto perfecto ya les doy el diploma estoy esperando el primer módulo bueno ese lo van a dar la otra semana y si va hasta la próxima semana le van a dar tres mentiras no estoy no he dicho nada es cierto hoy notificaron teacher que ya podemos la próxima semana por el el diploma por el diploma cuál diploma ya lo fui aprendiendo primero ah el primero ok excelent congratulations yay celebremos yay sí ahí les estoy poniendo reactions ok ok I don't know if you have any questions ya vamos a ver eso de la pronunciación porque tenemos que pronunciarlo el pasado si vieron el video es que yo creo que como está lloviendo en algunos lugares está afectando también como va sacando dos veces ah pues me voy a apurar ok la próxima y menos oiga la otra ya no se me va a meter a la clase nada mentira ok vaya lo las tres pronunciaciones que ya las vamos a ver después de hacer las preguntas es id te y de ok esas son las tres pronunciaciones que vamos a aprender este cuando vayamos a utilizar los verbos ya les voy a decir las claves las claves la reglas para que las puedan hacer ok después de que ya me entendieron o ya me están comprendiendo cómo hacer las afirmativas y ahorita este ya me comprendieron las negativas hoy vamos a hacer las preguntas ok ok so how to ask a question the formula for asking a question in a simple past tense is ok so here we're going to use the auxiliary did yes we're going to use the subject yes plus the root form of the verb ok so root is the same of base yes base form of verb ok so we have here some examples did jason win the gold medal or the silver medal yes we were talking about here a person that won yes ok but in this case we are we are doing a question so we ask a question that someone in this case jason win the gold or medal the silver medal yes estamos preguntando que si jason ganó la medalla de oro o la de plata ok so in this case we're going to say yes he did yes yes he did or no he didn't or he not yes ok another question tell me vamos a ver si es cierto si tiene impresos los verbos sáquenlos si los tienen digital pongaselos ahí a la par que están para hacer las preguntas también el verbo se mantiene en su forma original yes aquí 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 está la reglita y al final aquí me faltó algo aquí le vamos a poner las ¿cómo se llama? negativa y pregunta afirmativo es que vamos a cambiar el verbo sí es que vamos a cambiar el verbo sí ok another example de how we're going to do simple question is did Marisol play chess on Monday on Monday did Marisol play chess on Monday qué está diciendo ahí que si Marisol jugó ajedrez el lunes yes she did or no she didn't yes okay okay tenemos un ejemplo ahí en el chat y dice did you find loveliness came when you lost only love only love interesting did you have a English class today okay today today para simple presente ustedes pueden ocupar yesterday last week 10 minutes 10 minutes another one another one did Wendy do her homework did Wendy do her homework like this yes 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 she did or no she didn't yes easy me ha comprendido yes teacher are you sure all clear okay everybody todos han comprendido recuerden que vamos a hacer las afirmativas cuando vamos a utilizar una oración en forma afirmativa afirmative mire aquí me faltó la test afirmative vamos a utilizar el verbo este cambiado ¿verdad? con ed le agregamos solo la d así que hay que tener cuidado estábamos hablando de los verbos regulares yes regulares ok y cuando estamos hablando en negativo vamos a utilizar el auxiliar y vamos a agregarle el not yes y su verbo va a ir en su forma base base ok este pregunta la vamos a utilizar auxiliar el sujeto el verbo pero su verbo va a ser en forma base y no se y no se olvide que al final siempre cuando hacemos una pregunta vamos a utilizar el question mark yes ok so so we have here some examples common regular verbs in past tense so we have the infinitive past tense and the negative yes so we have here the first one ask yes su base form is ask en pasado y en negativo si esto es para hacerlo y le tendría tendría que haber agregado afirmativo yes así es como vamos a utilizarlo en su forma afirmativa y aquí en su forma negativa si se fija en la forma negativa al final estamos utilizando el verbo en su base form yes ok esto es recuerde esta parte es para los regulares recuerde que tenemos verbos irregulares y ay perdón pero se lo voy a mandar pero recuérdenme porque cuando me salgo de la clase híjole se olvida todo este esta es la forma regular y esta es su forma irregular yes estos son verbos irregulares yes porque son irregulares porque cambian completamente si si se fija en su forma en su forma base está escrito de una forma y en el pasado está escrito de otra manera yes entonces en su forma negativa igual se va a mantener como el pasado solo le agregamos el not yes ok pero esta clase del wasn't word la vamos a ver más adelante porque es la única que no vamos a ahorita a ver así a profundidad pero si lo vamos a ver yes to have in past had en su negativa form is did auxiliar not in the base form that is going to be have yes ok so we have here some examples yes about how we're going to use them ok so en negativa we have he didn't like the movie and this one I will eliminate this because we're not going to study today this one yes did you eat for dinner la vamos a cambiar toda porque ya no tiene ningún sentido yes did you eat dinner yes ahí si tiene sentido o no comió cena yes it's dinner yes right ok John drove to London on Monday Mary did not go to work yesterday and did you play tennis last week si se fijan al final estamos utilizando last week yesterday on Monday eso lo podemos utilizar en presente y en pasado porque lo que nos va a ayudar a identificar de que lunes estamos hablando es el contexto si porque está diciendo que yo manejo para para london para londres el lunes si que se fue manejando como que dijéramos que lunes pasado yes and I don't know if you have any question at this point porque este es un irregular porque su base form es drive yes right yes ok that's why por eso es que es un verbo irregular ok gracias you're welcome ok so to continue with this part of the lesson we're going to do this activity I don't know if you did this activity give me a second I guess it is in the platform yes okay I will stop to sharing right now over there and I will share the platform yes so we have this activity and the number 4.4 knowledge check I don't know if you already did this information or this activity sorry this activity yes you did yes no yes right so okay instruction change the verbs in the parentheses to the past to complete the story you don't need to type or type a video it is already placed yes so you are going to change just the verb yes so on friday night I wait for a phone call yes si no ha hecho esta actividad por favor háganla les va a servir un montón yes aquí solo tienen que utilizar el verbo este sin el did didn't sorry sin el didn't y yes no hay preguntas en uno de esos ejercicios de esa parte que usted está sacando aparecía chop la palabra chop que había que cambiarla al pasado este al pasarla porque se le agrega otra p y la ed o sea es un chop algo así chop 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 ah porque se le agrega otra p si solamente tiene una en su verbo regular ah espérame ahorita 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 yeah i'm going to stop to share right now over here and i will share this ok ok en ese caso es chop right ajá chop veamos su base form es así ok yes su base form es así y ustedes le tenían que hacer esto exacto porque se le agrega una p y solamente según según la regla que hemos estado viendo solo se le agrega ed la cuestión ahí es que como termina solo en una sílaba entonces se le agrega se le duplica la última y se le agrega ed porque es un regular o sea que cuando cuando los verbos son irregulares y terminan con solamente una sílaba este se le agrega entonces la siguiente letra ajá se duplica la última letra y se le agrega ed pregunto teacher esa es una excepción o hay varias así son varias son varias y por qué teacher cuando cuando decimos bye no se le agrega la otra y griega ah porque en ese caso no es un verbo sino que eso es una palabra nada más como un noun por eso ahí este como diría adiós en español pero adiós de decir que en pasado no bye voy de comprar ah bye ok bye pronunciación teacher pronunciación i'm so sorry no problem don't worry en este caso es este un pasado perdón es este un irregular entonces este entra en lo que se va a cambiar completamente ah ok ajá es cambian por completo yes sería both ok ajá en ese caso a ustedes lo que les toca es practicar los verbos ayer estuvimos viendo los verbos como los estuvimos viendo en tercera persona no no verdad no 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 mande en el caso de stop si se le puede agregar la p y la d yes eso sí eso sí lo vamos a cambiar este quiero ver creo que aquí tengo esa información ok veamos aquí está lo de la regla esa lo que les estaba diciendo son verbos regulares sí form regular verbs ending a consonant vowel consonant double the final consonant before ed yes esta es la regla sí y como son de una sílaba también se le va a agregar yes además aparte de esa tenemos esta otra regla a ver uy vamos a ver solo acá when the regular verbs has more than one syllable the syllable stress in the final syllable that end the double cousin yes este es el ejemplo de shocked yes no sé si me va comprendiendo yes teacher ok en estos casos se les va a ir agregando este la se le va a agregar la última consonante y se le va a agregar ed porque qué es lo que dice esa regla ajá cuando escuchamos que tiene un estrés la última la final syllable we're going to double the last consonant and we're going to add ed yes en el caso de que ustedes me dijeron stop stop yes y la otra que era shock yes aquí tenemos estos ejemplos defer yes this one lo que voy a hacer después de la clase es enviarle toda esta información para que usted la pueda estudiar más detenidamente y si tienen alguna duda otra cosa con gusto la podemos reforzar el día lunes no ha terminado la clase eso no quiere decir que ya la estoy terminando no no hemos terminado se escucha así pero no ok I don't know if you have any other question about this otra otra pregunta con respecto a esto ok la parte que no entendí o no me ha quedado muy muy clara es cómo identificar el verbo al que le vamos a agregar al que le vamos a multiplicar la consonante a este esta es estas dos son si solo esas dos son nada más esas dos no o sea los verbos son un montón correcto son un montón este yo les voy a mandar esta información después de la clase para que ustedes la lean detenidamente ok ok porque quiero que les quede bastante claro y si aún les quedan dudas las resolvemos el día lunes ok 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 me parece of course que lo vamos a hacer porque si quiero que les quede claro y ahorita vamos a hacer algo es quiero ver ok this activity is almost the same that you did I don't know if you did in the platform let me check yes or no no right this one you didn't or yes practicaron esta en la plataforma o no yes 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 ok tell me about the number 2 yes I do last night state ok 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 excellent last week exercise 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 ok good next 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 shock esta es la shock esta es la que me estaban diciendo verdad shock yes visit mande visit 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 ok excellent ok perfect ok so now we are going to look for this information yes pronunciation the simple past ad endings yes you did in the platform right did you practice yes no ok si ustedes se fijan acá en este cuadrito tenemos la t la d y la id 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 yes so how we are going to pronounce this one is worked what yes pronunciation at the end t yes and this one cleaned the pronunciation is going to be d d yes stayed 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 yes stayed ok and the last one how we are going to be how do you think invited visited and visited 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 and invited ok invited so aquí está lo que les quería mostrar how we are going to identify how we are going to pronounce them yes all the words that is going to so let's just give me a second ok give me a second this one ok and this one we are going to identify how we are going to pronounce the different birds yes yes so when we are going to see the words ending with t or d we are going to pronounce with i and d yes wanted needed yes needed at the end we are going to pronounce with ed yes ed and when we are going to read or watch another look sorry look um this kind of words right here we are going to pronounce at the end with t yes helped looked yes sniffed loved washed watched watched kissed danced fixed yes the pronunciation is going to be with t and the last one when we are going to see words that ending with l n r g v s z v and m we are going to pronounce at the end with d yes but this one is just for regulars yes regular verbs in regular regular verbs voy a escribir acá regular uy verbs ok why because they don't change just add the ed at the end or in other case just add d i don't know if you understand yes or no yes yes ok so we have here this information that the ed sound if the last letter of the word is spelled with d or t that things that I already told you that we are going to say with ed is pronounced as a separate syllable with an id down in the rhythm rhythm with kid and lead yes wanted sounds like wanted yes wanted waited needed folded yes i don't know if you understand no sé si me va comprendiendo que cuando las palabras terminen con estas consonantes así como si le quitamos uy si le quitamos ed queda el verbo want yes tenemos need want yes entonces todas las palabras que terminen con t y de le vamos a agregar la pronunciación y de si no sé si me comprende yes teacher ok yes teacher ok so we're going to uh do this one the t sound if the last consonant of the word is voiceless then the ed is pronounced as a t be careful not create an extra syllable or ed sound yes we're going to add at the end the t if you put the your your hand in front of your mouth you are going to feel when you're uh do the t sound the t sound t t when you're going to pronounce talk you're going to feel the air in your mouth in your in your yes talk talk at the end like kissed the s sound comes from the from the front of the mouth so it will sound like kissed yes at the end we're going to pronounce the t yes part helped yes i don't know if you understand about this me ha comprendido yes yes teacher okay so lo vamos a leer hasta acá note as an example with the word helped if you say help it as a two syllable word then it's very likely that people will not understand the word or what you are saying is pronounced like helped yes ustedes si separan las palabras y le agregan algunas que no tienen que y de es posible que algunos no la entiendan y otros que le digan ah tú quieres decir esto y ya lo van a corregir así que este vamos a repasar todo esto le vamos a dar una repasadita el día lunes para que ustedes se vayan familiarizando más como lo va a identificar no sé si tiene una pregunta hasta acá sí o no 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 el día lunes lo vamos a reforzar si tiene preguntas durante el fin de semana anótelas y me las hace saber ok ok nos vamos a quedar acá para respetarles su día viernes y gracias muchísimas gracias por estar acá pero antes de que nos vayamos tranquilos antes que nos vayamos la última vez les voy a pasar listo ok estén pendientes para que terminemos en un minuto ok adriana guadalupe present teacher thank you jesús antonio present teacher thank you jocelyn graciela jorge alexis present teacher thank you jose ismael i'm here teacher thank you jocelyn madai thank you juan carlos menéndez juan fernando present teacher thank you carla marisela present teacher thank you carla paola i'm here thank you catherine abigail present thank you catherine giselle present thank you kenya yamilet present teacher thank you kenny yamilet liborio adiel present thank you lorena yamilet thank you mario adolfo present teacher thank you maybeli dariana present thank you miguel alexander miguel angel present thank you natalia inez nelson javier present thank you norma enríquez present thank you oscar salvador raquel beatriz present thank you rodolfo lópez present teacher thank you rosenberg armando present thank you rosemary janet roxana melissa present stephanie lisette present thank you okay everybody so we'll stop to um the class over here and if you have any question about the simple past please let me know i will help you okay so see you on monday okay take care and enjoy your friday see you take care bye 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 bye